Buenas a todos gente, aquí Kira haciendo un video tutorial del RPG Maker VX6. En el anterior episodio os enseñé como cambiar la background music de una batalla y en este tutorial vamos a explicar como cambiar el sonido de victoria. Es muy sencillo, simplemente hacemos un insertar antes de la batalla y en la tercera página de comandos de evento tenemos cambiar musical f de fin de batalla, que se traduce como cambiar la música de victoria. Entonces, en vez de ser esa podemos ponerla victoria 2. Aceptar, aplicar, aceptar y vamos a mirar si funciona. Nueva partida, nos vamos al sótano número 3, vamos a junto al tío de la pelea, hablamos con él y ahora tenemos que derrotarlo. Au. Pam. Pues mal. ¿Vale? Y ahí hemos escuchado que ha cambiado la música de fin de batalla. Pues hasta aquí el siguiente tutorial del RPG Maker VX6, espero que os sirvan vuestros proyectos y en el siguiente tutorial empezaremos con la configuración de sistema. Venga, hasta luego.